Hola chicos y chicas, bueno soy la Olga en Oregon, aquí les traigo la decoración de mi apartamento Esta es la entrada de mi casa, tengo esa corona Y entrando lojito van a ver el pinito de navidad chicos y chicas Aquí está mi pinito, miren De antemano les quiero pedir una disculpa porque hoy es 14 de diciembre y apenas voy subiendo el video, he andado muy ocupada Y pues aquí les enseño la decoración de mi sala y mi cocina Aquí pueden ver el pinito de navidad, miren esos adornos de simular unas paletas Esos candy yo los saqué de TikTok, yo los hice Y las demás decoraciones ya las tenía chicos y chicas y decoré con lo que pude Porque yo iba a decorar azul y blanco y azul, blanco y plateado, que diga plateado y azul Y pues mi viejo y mis hijas empezaron a sacar todo cuando yo llegué del trabajo Y dijo mira tienes mucha decoración para que vas a comprar, ah bueno será para el otro año Y que empezamos a decorar y pues así nos quedó el pinito Soy la Olga en Oregon, espero se suscriban, me regalen un like Y pues así quedó mi pinito chicos y chicas, a nuestra familia nos gustó Miren y esa Eso que va abajo del pino no sé cómo se llama, se me fue la onda ahorita La compré en mi trabajo en la tienda de segunda mano por $4.99 Y aquí en la pared pues ahí pueden ver lo que puse, un duende, una casita de Christmas Miren y un nacimiento Jesús, María y José Y este duende que son del año pasado, miren chicos y chicas Así es como yo decoré mi casa, el cuadro del santa que ya les había enseñado Ahí está ese santa hermoso que en lo particular a mí me gusta Aquí tengo otro duende Un pinito que ya tenía, la esfera grande esa Y pues eso es lo que van a encontrar a la entrada de mi apartamento chicos y chicas De puro frente el pino, acá enfrente de la televisión Tengo mi mueble, hoy colgué las botas en mi mueble Tengo esos duendes que compré que ya les había enseñado en un video anterior Y esa palabra que compré en Michael, esa Ajá, y los duendes, bueno chicos y chicas, decorar con lo que uno pueda Lo importante es tener el espíritu navideño Aunque mi casa llegó tarde, verdad, llegó tarde Pero aquí estamos, las botas de mis hijos, de mi esposo Y la mía, porque somos seis personas Adán, Nicole, Leilani, Junior, mi esposo y yo Ese es el mueble de la televisión, miren que bonito luce Pues sí chicos, aquí les cumplí video tarde Pero seguro el chiste es estar bien happy en la navidad Miren, aquí está, como pueden ver Pues esta es la decoración de mi sala Chicos y chicas Olga en Oregon No se olviden de mí Y pues seguimos con el video Aquí enfrente, como les digo, está mi tele, mi mueble Como pueden ver Verdad Mi sillón, me hace falta mi sala, yo lo sé Y aquí, donde topa esta pared Mueguito del pino enfrente Ya saben, tengo esa ventanita Solo le puse ese sign De navidad, ahí estoy yo Hola chicos y chicas Y este, en la puerta del clóset Un clóset Que tengo aquí abajo Miren, ahí puse ese santa Porque la verdad, ahí se guarda puro cochinero Puras cosas que no quiero tirar Y que algún día voy a revisar Y ya entrando para acá Tenemos mi comedor Miren chicos, este mantel ya tiene como 3 años conmigo No lo tiro porque está nuevo Está nuevo, la verdad Para tirarlo ahorita no me puedo dar ese lujo Y aquí mis hijas ya hicieron las casitas de galletas de navidad A ellas ya las hicieron Ya arancitos se las empezó a comer Así como ven Y pues aquí, miren, en el esquinero que siempre tengo Y mi cuadro no lo quito Tengo otro nacimiento Miren, no me acordaba que tenía Ya tengo 2 Y el Sai del Santa Que ya se los había enseñado en un video anterior Este también de los duendes Arriba de la camioneta Ese es mi esquinero Que siempre decoro Para casi toda ocasión Y pues sí, así luce mi sala No hace falta otro sillón, verdad Pero ahorita hay otras prioridades El chiste es estar happy Porque ahí viene la navidad Y en la estufa nomás Esa toalla de cocina chicos Ese pequeño de toalla En mi estufa Fue todo Y miren mi counter Aquí están las Que les compré de galletas Para armar la casa Ahí está Pues ya la armaron Ya vieron Y enfrente chicas De la estufa Nada Y aquí en mi counter A un lado de la fruta Este es Santa Ahí pongo lo que voy a hacer De comer Pero no lo he marcado este día Y pues aquí en frente De mi sin Nomás esta esfera Chicos y chicas Miren Esta esfera Qué bonita A mí me gustó Un niñito Y una niñita A mí me encantó Pues soy Olga en Orego Y aquí pongo mis trates Está limpio mi counter Y esta cookie También muy bonita Miren Es para echar galletas Pero yo no le he hecho Porque le tengo miedo Que danse la diente encima Y la vaya a quebrar Muy bonita Se ve la cookie ahí coqueta Pues a mí me encantó Mi apartamento Y en el refri Tengo este reno Que va diciendo Los días que estamos Miren Aquí estamos Señalando el día En que estamos Y pues Qué más les puedo decir Yo chicas Esta es la pequeña Decoración de mi hogar La foto de mis hijos Con los santas Y pues solo Desearle lo mejor En este año Que Dios nos bendiga Que el próximo Sea mejor De mi casa A su casa Les deseamos lo mejor Aquí En el pequeño estado De Oregon Y pues aquí La decoración Verdad Muchas gracias Por estar aquí Para Sara Ver a mi video Saludos a todos Mis suscriptores Regalen un like Si te gustó El video Si no Pues También Verdad Bendiciones Porque no En este mundo No podemos agradarle A toda la gente Pero en la particular Pues a mí me gustó Mi decoración Chicos y chicas Mi arbolito Me encantó Esas galletas Que hice De TikTok Esas paletas Quedaron muy bonitas También iba a ser bastones Pero Mejor hice paletas Maybe para el otro año Haga los bastones Y pues así es la decoración De mi apartamento Espero todos estén bien Dios nos bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y ahí estaré subiendo Video A ver Que acontece A continuación Bueno Sin muchas ganas De irme Les digo Bye Chicos y chicas Disfruten La navidad Al lado de sus seres Queridos Bye Bye